Música Seguimos disfrutando de esta noche maravillosa en Parque Norte con los Martín Fierro Digital y acá me encuentro con esta diosa que la sigo desde chiquitita, me muero, marcó mi infancia, ¿cómo estás, caro? Te maté, te maté. Me encanta, igual es una frase que me dicen un montón y me reacostumbré. Quizás la primera vez que la escuché dije, ay, y después ya me acostumbré. Claro, porque vos pensá que somos generaciones y generaciones que crecimos mirando Zapinzón con vos y Dani a la cabeza. ¡Es verdad! Estoy en Soy Luna, haciendo de la mamá de Nina, que el 16 de abril empieza la tercera temporada y me llamaron para esto, para conducir la alfombra roja con Dani, me pareció fantástico porque venían todos los medios, no era como que era del canal solamente, así que dije, obvio que sí. ¿Fue como un revival o seguiste haciendo cosas con Dani? En realidad fue un revival y nos quedó como el gustito de querer hacer algo junto, ¿viste? Donde fuego hubo, profesional digo, ¿no? ¡Fuego profesional! Obvio, obvio, profesional. Estás en un momento hermoso con Soy Luna, que es la tira que te llevó a la fama internacional prácticamente. Es verdad porque me veo hablando en, no sé, alemán. ¿Te doblan en todos los idiomas? Te doblan en todos los idiomas, es muy bizarro, y te mandan mensajes en francés, que por suerte el francés sé, pero... Porque es dulce. Yo no parlé pa... Ay, me muero. Alman, no, yo no parlo alman. Yo no comprendé una merda. No comprendé. Me comprendé pa... Y está buenísimo. Y encima, hace poco estaba de vacaciones y empezó a salir en Estados Unidos también. Me muero. O sea que ahí te doblan en el inglés. En inglés. Y toda la parte latina, obvio. Of course, of course. Internacional. Ahí tienen, chicos. La venís remando hace mucho, Caro. La verdad que te merecés, te lo merecés. O vos, hay que trabajar, remar. Los brazos me duelen. Se habrá taco gastado acá, ¿no? Habrá taco gastado. ¿Querés hacer esto? Dale. ¿Y cuántas horas? Sí, bueno, dale, no te preocupes. Todo. A vos tenés el sí fácil como yo. Me encantó conocerte. Te quiero. Igualmente, yo también. Toda mi infancia. Como yo que le dije a Moria. Ay, yo la amo. Como la buena. ¿Que no te conoció? Sí me conoció. Ah, no. Ay. Somos famosos. Porque yo soy muy fan, le dije re fan y la anota a cualquiera. Pero bueno, esas cosas pasan. A veces se te escapa un poco. Ay, como me pasó a mí ahora. Gracias, reina. Gracias. Gracias. Qué divina que muera, Zapinzón. Ja, ja, ja. Chao. Y qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá.